Bueno, pues ahora si continuamos Vámonos hoy, que Dios me los bendiga Esto fue Fania 97 para mis grandes canales de Proyecto B Vámonos hoy Fania 97 Esto fue Fania 97 Que Dios me los bendiga Y que amén de sabor Fania Sabe, sabe, sabe Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania No Fania Que se den la vuelta Mi compadre Oscar Fania, Fania, Fania ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!